¡Hola, tía! ¡Hola, mi amor! Esa va a ser tu madrina. ¿Querés que sea tu madrina? ¡Whisky! Nunca va a salir la moto, así que quédate ahí tranquila, no va esperando. ¿Sí? Me está robando. Ya trabé otra que anda con la cámara, a decirle. Yo soy anti-cámara, a decirle. No me gusta la cámara. Encima me agarro hipo, a decirle. A mí no me gusta la cámara, a decirle. Vas a tener que llegar a tener cara de culo nomás, a decirle. Sí, cara de culo, no me gusta. No me gusta estar. Yo soy antisocial, a decirle. Yo soy antisociada. ¿Qué es lo que te voy a visitar? Antisocial. Y ustedes nunca se fueron a visitar, a decirle. ¿Ah, sí? No te fuiste, a decirle. ¿Cuándo te fuiste, a decirle? Se fue a decirte hola y después se fue con el otro. Hola, mi amor. Sí. Muy hermoso. Me debés luego a eso, a decirle. Mi amor. Te fuiste, te fuiste el otro cumpleaños. Ni me miraste, a decirle, y te fuiste. Ay, babulito. ¿Te gustan las muñecas? ¿Te gustan las muñecas? Gracias.